Cuando la seña santana cazaba a la nana, a la nana, a la nana, a la nana. A la nana, a la nana, a la nana, a la nana. A la nana, a la nana, a la nana, a la nana, a la nana. Sobre el techo de la abuela, el fruto de canela, el niño dormido. Y que a su gana canta, también a la santa el sueño ha rendido. Quiero un señor admirarlo, por lo de fecalo se duerme en su miro. Quiero un señor admirarlo, por lo de fecalo se duerme en su miro. Una herre vuela y rompe a cantar, para que la abuela no pierda el compás. Así nacería, por aquellos días, la nanita, la naná. Casi todavía se canta en tiana, bailarararita, bailarita, la naná. Canta la abuelita, señora Santana, y como es muy vieja, guitarra de campana. Canta por Sevilla, la nanita, la naná. Naná, naná, ay, naná, 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 de la señora Santana.